Vuelve la magia del cine, podemos volver a sentirnos esenciales. Y eso es algo muy bueno, porque fueron casi 12 meses. Vamos a tener un 30% de aforo, es decir, una sala de 100 personas, vamos a poder vender 30 entradas. Y eso nos permite, porque las ubicaciones son numeradas, nos permite sentar a la gente separada, en burbujas separadas de hasta 6 personas. Entonces la gente va a tener la tranquilidad que viene a ver una película y no va a tener nadie al lado, ni adelante, ni al costado, ni atrás. Va a estar segura con su grupo, con su burbuja familiar, amigos o lo que sea. Y además, todos mientras ven la película tienen puesto el barbijo y todos miran para el mismo lado. Entonces no es como en otros lugares, puede ver cómo pasa por ahí en otro restaurante, otro lugar donde la gente para comer saca el barbijo, charla, habla y por ahí no hay tanto distanciamiento. O sea que en ese sentido el cine aparentemente es mucho más seguro que en otros lugares. No quiero decir que en un restaurante no lo sea. Bueno, en la sala de cine uno no está hablando y no está permanentemente sin el barbijo. Solamente te vas a sacar el barbijo si querés consumir gaseosa o pochocas. Y después los techos son muy altos, tienen más de 4 o 5 metros de altura y el aire se renueva cada 5 minutos. Hemos instalado unos filtros especiales que nos pidieron en el protocolo. Y se han distanciado también los horarios de funciones, así que los que entran no se encuentran con los que salen. Se hace una desinfección de la sala que antes no se hacía. Antes juntábamos y limpiábamos, pero no hacíamos una desinfección. Hoy se hace una desinfección. Todo el que ingrese al cine le vamos a tomar la temperatura y tiene que pasar por un embudo donde se tiene que limpiar las manos con el holengel. Nadie va a poder entrar al hall si no tiene entrada. Que antes la gente por ahí entraba y se queda dando vueltas. Bueno, no. Acá se habilita la entrada unos minutos antes de que empiece la película. Es decir que hay un montón de medidas para proteger a nuestro personal y también para proteger a los espectadores que vengan a ver un buen cine en una pantalla de cine. La programación va a estar seguramente entre el lunes y el martes. Hay algunos títulos dando vueltas. Una que seguramente vamos a estrenar es Tenet, que es la secuela del origen de Christopher Nolan. Probablemente tengamos a Trolls 2, que es una película que ya se estrenó en plataformas, pero que todavía no se vea nunca en pantalla de cine. Y hay otras películas ahí dando vueltas. Seguramente vamos a tener más claro. Hay un par de comedias. Hay está Scooby-Doo para infantiles. Hay algún que otro drama. 10 cosas para hacer antes de separarnos. Es otra de las que posiblemente está en cartelera, ¿no? Para el que quiera saber exactamente qué vamos a proyectar. Seguramente el martes se van a poder ver en multiplex.com.ar las películas que están en cartelera. Comprar las entradas. Y en ese sentido vamos a fomentar la venta online para evitar el contacto físico, del manejo de efectivo, con un valor de entrada muy, muy económico que es 300 pesos. Mucho más barato de lo que salía la entrada en marzo del 2020 cuando tuvimos que cerrar. Entonces, si venís acá también vas a poder comprar la entrada, pero al valor de tarifa quedando cerca de los 450 pesos. También se puede comprar la entrada en efectivo. Acá en el complejo vamos a tener voltería. También va a haber los ATM, que son las terminales automáticas. Y un tema así que, bueno, lamentablemente no se puede arrancar con todo. La sala 4D en principio no va a estar habilitada. Y todas las otras salas vamos a estar dando solamente películas 2D, que es el cine tradicional.